Bueno, ya estamos acá en la unidad de transporte público, que nos llevará nuevamente hacia la ciudad de Villadecura. Este carro va para San Juan de los Morros, pero vamos a pedir una parada allí en el cuerpo técnico de la policía judicial de la ciudad. Bueno, ya logramos nuestro cometido, pudimos adquirir el equipo que estamos buscando para trabajar nuestros videos. Como podrán observar, es una cámara idéntica, por no decir igual a la que teníamos antes, pero en completo estado de, ¿cómo se llama? En completo estado de funcionamiento, de su batería, sus protectores, los cables, el cargador, y el manual de instrucciones. Así que con este equipo volveremos nuevamente a nuestras producciones audiovisuales de un mil andro. Se despide cariñosamente para la plataforma Gabo Rostal. Gracias.